Bueno, pues nada Estamos a las puertas de Halloween ¿Vas a hacer algo especial? Sí, ponerme bien Y ponerme a trabajar el día uno Ya trabajo, amiguito Es verdad que ya te toca pringar, tío, lo siento Eso sí que es el terror A todo cero llegas a San Martín Pues mira Este fin de semana estuve en Mecatol Casualmente con Manuel probando jueguitos Y pregunté ¿Qué pasa con el dado del miedo? Dice, no, al final todavía no podemos hacerlo A ver si ya el año que viene y tal Bueno, es una pena Porque era un evento Que a mí, probablemente creo que era El evento de Mecatol que más me gustaba El dado del miedo Y bueno, pues a mí siempre me gusta recomendar Y hacer quedadas jugonas En fechas como esta Y hacerlo de forma muy temática Así que vamos a traer hoy Una serie de juegos De terror Para recomendar para estas fechas El Halloween es bien No, pues fíjate El Halloween no lo puse Porque, a ver He querido traer juegos medianamente decentes ¿Vale? Así que venga Aquí os traigo El especial Halloween Y como no podía ser de otra forma Pues el primero Indispensable Y que a mí siempre me gusta jugar Siempre que me llaman para Oye, que esta semana tenemos campaña Venga, pues ahí estoy yo el primero Y les hago todos los planes que tenga Para jugar al Arkham Horror LCG De cartas Que claro, tenía que estar aquí en la lista Y para mí es el más importante Y el que más me mete Además el terror Porque meter la mano En la bolsa del caos Es que se me ponen los pelos Del brazo Del brazo De punta ¿Qué opinas tú de este? ¿El buen juego para jugar en Halloween? Estamos empezando a jugar Ivano Fillo Campaña Por TTS Los días que no podemos quedar Pues quedamos Increíble este juego No me canso nunca El juego a la fanática Tengo ya La casa esa de la fanática Más vista que el TVO Me cago en la leche Bueno, iba a hacer un spoiler Estaba a punto de hacer un spoiler Pero no Te iba a decir que si ya La habíais Bueno, no digo nada No digo nada Que igual hay alguien Que se está reenganchando ahora Hemos vuelto a perder Pero claro Es que Ivano no sabe jugar bien Estamos jugando en el brazo básico Y nos ha costado Pero bueno Hemos sido muy mala suerte también Yo a este juego recomiendo Recomiendo siempre Perdona, que te he cortado Termino Dime, dime, dime No, que Digo que a este juego Siempre recomiendo Crearte un grupo Y estirar siempre Hasta el final Con ese grupo Porque al final Te acabas Te acabas especializando mucho Cada uno al final Nos gusta llevar Un personaje determinado Y al final Pierdes al principio Unas cuantas partidas Pero llega un momento En el que empiezas a despegar Y aunque lo pasas muy mal Y estás a punto de perder Al final van llegando Victoria tras victoria O por lo menos Si pierdes Pierdes por muy poco Y sigues manteniendo Un buen hilo conductor En la campaña Mi recomendación es Crear un grupo Y mantenerlo Nosotros llegamos ya Desde que salió el juego O sea que 3-4 años Manteniendo el mismo grupo Bueno Incluimos a un compañero nuevo A Iñaki Que aquí en el chat Son4Wave Y la verdad Que bueno ¿Veis a 5? A 4 A 4 Pero va bien Va con muy bien Si no hay AP Jugamos ágil Date cuenta que son muchas partidas Ya jugamos bastante ágil Bueno Seguimos Eso es lo que yo quiero hacer Con Ivanov Porque Empezar con lo básico Ahora vamos a empezar Doom Beach Con un personaje de Doom Beach Y solo cantar hasta Doom Beach Y así vamos a hacer todas Y cuando acabemos Digo bueno Cuando acabemos todo Empezamos de otra edad fanática Pero ya sabiendo Y nos hacemos un mazo cada uno Y a ver A ver si nos pasa lo mismo Que no es lo mismo Yo fíjate Solo tengo ganas De volver a rejugar una Que es la del tren Que salimos súper Trasquilados De esa De esa De hecho Nos comió Nos comió el escenario Y tengo ganas De repetirla Es de las pocas A ver La de fan No No, no Es fan Esa es No recuerdo Creo que está en la segunda La segunda Sí Y tengo ganas De repetirla un día Aunque sea en formato random Se me da bien a mí esa No sé por qué Siempre la consigo Mira, pregunta Pregunta por aquí Longuef Tiempo por partida Pues a ver No te voy a mentir Se nos va a cuatro horas Pero es que a mí se me hace Como si fueran dos horas Nos metemos tanto en el tema Que es que no me da Métele una hora por jugador Pero claro Sí, más o menos Y te digo lo mismo Que con la polémica Del juego de ayer De Fister Que dos horas Tres horas No lo sé No sé cuánto estuvimos Porque me lo pasé tan bien Que si son cuatro horas Hubiese de igual Os gustó a todos, ¿no? Estaba Javi emocionado Claro, porque es el típico juego Que no hay entre turnos Siempre juegas Siempre haces algo En el turno de los demás Entonces ¿Qué pasa? Cuatro horas Pero estás jugando otro rato Es un juego monaguch Pensando cosas Todo el rato Y diciendo Y esto Y aquello Y siempre Cosas correctas Siempre puedes hacer cosas Que Que te suman Que suman ¿Me entiendes? No es que te digas Me he quedado atascado Puedes seguir Bueno, seguimos Que hay bastantes juegos Además La furia de Drácula Esta es la última versión La versión de Whiskies Que además viene con las Con las miniaturas ya pintadas Pero bueno Todavía se puede encontrar En la versión de Fantasy Flight Y encima A precios muy competitivos Yo llegaba a ver este juego A precios de 25-30 euros También os digo Os tiene que gustar La mecánica Es el típico juego De mecánica Del gato y del ratón A mí es una mecánica Que no me entusiasma Me gusta si soy Drácula Si soy investigador No me llama tanto Pero tengo que reconocer Que es un juego Muy bueno Y además La versión esta Creo que es tercera edición Bueno La versión de Fantasy Flight Una edición muy chula En cuanto a arte En cuanto a lo que es Las imágenes de las tarjetas El tablero que es brutal Es enorme Y bueno Otro juego muy temático Muy dependiente de Europa Sí Mira dicen Quiero unir más Yo entiendo Que si pillas con el grupo Inadecuado Con que uno No le guste Y esté en plan Rubén Así Diciendo esto que es Por favor Que acabe ya Entonces ya Esa experiencia ya Arruina todo Pero si todos Están colaborando Que no hagan nada Y te ríes Y los roleas Y Mira aquí Aquí Lord Topillo Nos proponen unos cuantos Que algunos Algunos están Algunos están Venga Seguimos Chuludezmaidai Este sí Este te Este te pone Verraco Pepino Es la bestia Peruda Que chupe Que mama Como te gusta Este cacho perro Joder macho De hecho Tienes hasta Las tablillas Que te hizo Fran de Jodiascala Para colocar Los tokens Se meta Aquilato Me hizo Unas cosas Que venían Solo en el 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 Recuerdo 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 que Se me juntaron Varios Kickstarters A la vez Y al Final Decidí No entrar En este Por el Hecho De que Mi amigo Y vecino Javi Se lo había Cogido Y bueno Pues además Últimamente Kulmini Había tenido Un par De Starter Muy Bajos Y esto Fue un Poco El Resurgir Antes Del Marvel United Así que Bueno Esta fue Una agradable Sorpresa Es que Este Parecía Más De Lo Mismo Y además En Inglés Pues No Me lo Voy a Pillar ¿Me Entiendes? Yo Este Juego Me Me Ha costado Un huevo Conseguirlo En su Momento Lo han Revuelto A reeditar Y ahora Está Barato Pero A mi Me Ha costado Muy Caro Pero Bueno No Me Importa Mira lo que Te dice Frank Que te lo Prepara Cuando Quieras Si Me Hace Falta Uno Nada más La niña La niña De este Juego Es Brutal Brutal Es la que Cojo siempre Yo la niña Es Una Brutal A mi me Gusta Yo suelo Jugar Con Con El Otro Con Este Con El Ruso Con Rasputin Porque Me Gusta Mucho Las Habilidades Que Tiene Porque Es Un Chetado Que No Muere Por eso Me Gusta Bueno Y siguiendo Un Poquito Con Toda La Temática De Chulo Y Demás Más Héroes De La Locura Había Que Hablarlo Se Puede Hablar De El Drizol Cualquiera De Los Arkan Files Son Recomendables A mi Arkan Tercera Me Gusta Muchísimo Porque Agiliza Bastante Sé Que A ti No Te Gusto Tanto Yo Arkan Segunda Lo Juegué Mucho En su Momento Y A mi Me Gustaba Nos Disfrutaba El Eldritch Vuelve a estar Bastante De Moda Y La Gente Está Intentando Conseguir Expansiones Y Demás Que Alguna Va a Reeditar Ahora Fantasy Fly Estar Atentos Sobre Todo Las De Caja Pequeña Va a Estar Cosa Más Complicada Y Eso Que Podría Sacar Aquí Cualquiera Incluso El Insondable Que Hablaré De Al Finalizar Un Poco Todo Este Todo Este Listado Seguimos Orrify Este No Lo Has Probado No Pero Este Es Como De Los Típicos Cooperativo Culito Con Culito Si Pero Este No Me Gusta La Me Parece Pero Bueno Es Bonito Es Muy Bonito Y Aparte Yo Ya le he Dado Dos Partidas Y Me Gusto Más Todavía Además La Segunda Partida Que La Primera Es Un Juego Bastante Ágil Puedes Jugar A Bastantes Jugadores Creo Que Hasta 5 O 6 Jugadores Te Admiten Y Además Puedes Ir Cambiando Los Monstruos Y Vienen Con Diferentes Niveles De Dificultad Uno De Los Más sencillos Es Drácula Uno de los Más Complicados La Momia Vienen Además Como Con Minijuegos La Momia Tiene Un Minijuego Para Poderla Eliminar Del Tablero Primero Tienes Cumplir Unas Premisas De Forma Colectiva Juntando Una serie De Tokencitos De Colores Que Es Hacer Un Set Collection Pero Luego Tiene Un Minijuego Que En El Caso De La Momia Es Como Pasan Las Más De La Locura Que Es Como Los Típicos Puzzles De ir Moviendo Es 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 Y Cada Muestro Tiene Su Minijuego Asociado Ese Muestro De Slough Que Dicen En El Chat También Me gusta De Probarlo Pues Nada Seguimos Otro Otro Juego Que Tiene Un Enfrentamiento Para Mí También Pero Hay Gente Que No Le Gusta Para Nada Reconozco Que No Voy Obligar A Nadie A Jugar A Este Juego Pero Yo Las Dos Partidas Que Tengo Que Tengo Dos Partidas Escasas Pero Vamos Me Encanta Este Tipo De No Me Parece Tan Largo O No A ver Yo lo he jugado Me bajé Las reglas Para cortarlo Y es quitar Dos cartitas Del mazo Y empezar Con más Componentes Le quito Una hora De juego Y va Como un tiro Yo no lo he jugado A la versión Normal Yo lo he jugado Las dos veces Que he jugado La versión Rápida Porque tampoco Quiero yo Extenderme Mucho Y el juego No pierde La cantidad Por eso Pero La versión Rápida La podéis Bajar Es una hojita En la BGG Que te dice Como un set up Nuevo Y empiezas Con eso Y a correr Mira Aquí está Mi amigo Javi Dogfives Que es con el Que juega La abominación Y se nos hizo La partida A ver Si estuvimos Tres horas Y pico Pero se nos hizo La partida Muy liviana Y No utilizamos La abreviada Jugamos a full Yo te digo Que jugamos La abreviada Que no se nota Empiezas con una pierna Más Un poquito Más de componente Un poco construido Pero lo que hace Es agilizar Un poquito La velocidad Del juego Y ya está Venga Venga Seguimos Epic Zombies Este es un juego Que conseguí en Essen Además de forma Bastante económica Con su tapecito Y tal Y bueno Pues deciros Que es un juego Que se puede jugar Hasta 5 jugadores Y que tiene bastantes Modos de juego Tiene hasta 5 Modos de juego Hay 2 de ellos Que son cooperativos En equipo Contra los zombies Controlados por el juego Y el otro Es controlado por un jugador Es decir Uno contra todos Uno versus Menis Y luego también Hay otro modo Que es Todos contra todo Competitivo Con zombies Controlados por el juego Y otros que son Todos contra todos Competitivo Con zombies Controlados por un jugador O sea que tiene Y luego está El modo solitario Dicen que el modo solitario Probablemente sea el mejor Por las cosas Que me han comentado Así Amigos que lo tienen Y demás Y bueno Por decir que Viene una serie De tarjetas Que son localizaciones Va a haber una serie De MIPES De zombies Los MIPES nuestros Que se van a poder equipar Con un montón de armas Que se van a pegar En el propio MIPES Y estéticamente Es muy chulo Muy llamativo Y bueno Pues con este Empezamos ya un poco Todo lo que es la temática Zombies ¿Cuál es tu juego De zombies favorito? Uf Joder Tanto zombicide Ni todas sus Sartas Yo tengo mucho De zombies Tengo el zombies original Ahí Tengo la expansión Que es de la película Una película La de la motosierra Del No me acuerdo Como se llama Y tengo el bang De walking dead Tengo mil Mil Ese lo tengo yo El bang de walking dead De dados Lo tengo en alemán Joder Y no sé Tengo mucho De zombies Ahí me Excepto Me faltaría El de Como dicen En AP El de A tomar por culo El 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 Sitio horror El sitio horror Que se puede destruir El Es esta Es esta aquí también Vale Pues como no He traído en este listado El zombicide Concretamente La segunda edición Que parece ser Que lo mejora bastante El zombicide original Quiero probarla Yo tampoco No la he probado Y no he querido probarla Porque digo Lo mismo me lo compro Y no me entran Más cajas de ese tamaño Ya en casa Yo me pillaría La regla nueva Si que la consiguiese Y ya está Porque el juego es el mismo A ver Por aquí por el chat Alguien lo ha probado Este zombicide Segunda edición Que nos diga Sus impresiones Por si acaso Hay que pedírselo A los reyes magos Venga El down of the third No me gustó Pero bueno Ya eso Para gustos Es un solitario Y jugarlo a cuatro No me parecía Está aquí Down of the third Este a Rubén Le gusta mucho A Rubén Herrero A Rubén Y a Marco Que le gusta mucho Yo los he visto jugar Creo que además contigo Yo jugaba con ellos Y muy roleable Pero yo no le veía A profundidad Ni nada No llevábamos ningún personaje Ninguno Llevábamos todos Todos Lo siento Pero a mí este zombicide Es el que posiblemente Básicamente Un defender La torre Es un tower defense Tienes que defender La ciudad De la entrada De zombies Que van avanzando Continuamente Y que se van dando Una serie de premisas Que hacen que avancen Los zombies De forma más rápida O menos Si tomas unas decisiones Si lo típico Tienes un dado Y entran Y dices Bueno Pues vale Que como en todos los juegos Pero que a ver Yo entiendo A quien le guste Le mola mucho A quien no le guste Pues no le gusta nada A mí no me gustó Bueno pues aquí está Como no El sitio forror Si alguien No lo ha probado Es un juego De perder amigos Pero súper divertido Yo recuerdo Que este Javi Lo clinteó Este Javi Lo había vendido Y no le llamaba Y bueno De hecho protestó bastante El día que decidimos jugarlo Bueno jugamos un día Con Sergio Y con Rubén Y demás Y estábamos Que sí tío Que mola mucho Y nos lo pasamos tan bien Que al final Estuvo removiendo Roma con Santiago Hasta que lo consiguió Y a mí es un juego Que me gusta mucho Lo más parecido Para la gente Que no lo conozca Y que pueda conocer Un juego Que está más en tienda Porque este no es tan fácil De conseguir Sería un gran detalle Que lo reeditara Lo más parecido Es el de Al Dig Your Way Out El de la cárcel El de los presos Este si lo reeditan Entra directamente Si lo reeditan Y le dan un girito Al arte Bueno tampoco estaba tan mal El arte No el arte está bien Creo que le dieron un giro A las reglas Porque estuvieron jugándole En análisis parálisis Y creo que jugaron Unas reglas nuevas O algo No sé que me han cambiado Algo de las cartas Perdón De aquí Que tiene el apocalipsis Z de GDM Pero que haces Con juegos de GDM Por favor Y hemos estado jugando Una campaña Con Ivanov Con el Uno Un Que es otro Español De zombies Que no me acuerdo Como se llama Y la verdad Es que está Bastante Chulo Pero le mete Le mete Muchas Son muchas Mini reglas Y no me vuelve loco Pero está bien Bueno Pues aquí ahora Pasamos al AV Ghost Un juego que ha llegado Recientemente A la gente A los mecenas Por el Kickstarter Y bueno Es un juego Bastante original En cuanto a que Bueno Llevan Las miniaturas Que vienen en el juego Llevan Una linterna Llevan una luz Es un juego cooperativo Además Llevan una lucecita En la peana En la peana Efectivamente Y bueno Pues es un juego Que llama bastante La atención Incluye 6 casos Diferentes Para investigar Una duración De casi 30 horas De juego En total O sea Que es una experiencia Bastante extensa Es un cooperativo A 1 a 4 jugadores Y bueno Pues formas parte De un equipo De investigadores Paranormales Que es una agencia Especializada Que van a investigar Y resolver los eventos Que se van Y se van a ir dando O sea Es prácticamente De fantasmas Y tiene la novedad Esta De incluir Bueno Que se puede jugar A oscuras Y que van a iluminar Las miniaturas Con unas Dos cosas El Dainai Z Es el de mi amigo Ivanov Lo hemos jugado La campaña Y dice Lord Topillo Que ha probado El Ovegos Pero A oscuras Lo has probado Es lo que quiero saber Eso se juega a oscuras ¿No? Ahí dice Que tiemblen Las mansiones a locura O sea Que mejor que las mansiones Pero a oscuras Culito con culito Mira Dice Danko Que ya se ven Unos cuantos En compraventa De la Ovegos Bueno Al final Ya sabes Que esto es como Lo que Lo que ves En la página web Y lo que te llega De Aliexpress A lo mejor Muchos de ellos Se esperaban Una experiencia Mucho más bestia Y bueno Les ha quedado Un poco ahí En el limbo Pero bueno Que es normal Venga Seguimos Este es Uno de mis favoritos Es un juego Que además Creo que no es muy conocido Y que puede que a todo el mundo No le guste Es un juego De como dice bien A Pulp Horror Dice Game Es un juego De horror pulp De temática pulp Muy chulesca Y además Con un diseño Muy llamativo Y al final Es un juego De combos De dados Y mecánicas muy chulas A mi me gustó mucho Lo enseñó Alf Y estaba Estuvo un lado Del miedo Explicándolo Argen Saltander Me parece Y la verdad Es que la gente Se lo pasaba bien Porque es rápido Es fácil de explicar Y tenso Sí, básicamente Es autoexplicable Con las cartas Tienes que ir haciendo Trios con dados Escaleras con dados Son combos Voy con este dado aquí Es colocación de dados Con combos Y determinadas acciones En las diferentes cartas A lo largo de un río ¿Vale? Tienes que explorar un río Y se puede jugar De dos a cuatro jugadores Y además Puedes ir cogiendo Una serie de fichas Que te van a hacer Modificar los dados Y tal A mi Una experiencia muy chula A mi me gustó mucho El Halloween De Almera Lo vamos a probar un día Y luego lo vamos a quemar Una hoguera No, a ver Este es como Como en Moga Invaders ¿Vale? Tiene la leyenda negra De que el propio autor Lo puso a parir El Halloween Claro Entonces ¿Qué cojones hay ahí? Y ese Tu propio creador Es como que tu padre No crea en ti ¿Sabes? Es lo mismo Le repudia a la madre Como dicen ahí Los naturalistas Venga Terror en London Este lo vi Jugarlo yo A Javi Este lo tengo Lo tengo Y tengo las Y tengo todas las expansiones Javi lo vendió Porque la verdad Que fue una partida Que no preparamos muy bien Y salió la partida Un poco rana Pero a mí me gustó mucho Lo que vi Me gustó mucho El tema de las cartas Que al igual Del que el El Kamigami Battles Que es otro De building Ese creo que lo tienes Tú ¿No? El de las diosas Este de Japanime Entonces entraste Al Kickstarter conmigo ¿Cuál es ese? El de las diosas De Egipto No, no sé Yo lo jugué contigo Y no me he volvido loco Bueno pues Es ese rollo En que en las cartas Puedes hacer cadenas Puedes hacer cadenas Con colores Y según lo que juegues Nosotros vamos a ser Unos overlords Unos señores Lores siniestros Y demás Y vamos a tener que ir Cogiendo Contratando Para nuestras filas Una serie de criaturas De estas de terror De leyenda Bien vampiros Hombres lobos Te puedo decir un poco Las facciones Que las tengo por aquí cerca Bestias mortales Espíritus Y no muertos Son las cuatro facciones Y me gusta mucho La estética Así de terror victoriano El arte sí que A lo mejor A todo el mundo No le puede volver loco O te gusta O lo aborreces Porque es un arte Muy peculiar Pero esa mecánica De las cadenas A la hora de jugar Las cartas Y ir haciendo combos Aparte de Hacerte el deck building Pues bueno Me llama mucho la atención Y quiero a ver Si engancho a alguien Un día Para seguir dándole partidas Tú puedes ser un candidato Yo este año Mi propósito es Todos los fines de semana Jugar un deck building Para ir haciendo El especial de deck building Y de hecho Ya he empezado Porque traigo Un montón de deck buildings Con temática eterna El siguiente Este sí Este sí que la he jugado Este lo jugué Sí Este lo jugué Y lo vendí Pero bueno No te gustó No te gustó Sí, sí Me gustó mucho Pero no había mesa Es muy difícil De ver mesa Estos juegos Entonces Yo tenía que elegir Entre Alien Y Firefly Y me quedé con Firefly Firefly está ahí todavía Hay un poco por temática Porque feo es un rato El Firefly Es probablemente La peor versión En dibujos De todos los De todos los Encounters De todos los leyendarios Yo soy coleccionista De Firefly Que yo tengo Con todos los juegos Más o menos Que han salido Hasta los de Roll Y este me gustó Me gustó mucho Lo jugamos En su momento También jugamos Al Depredator Con Diego Y la verdad es que El juego Va como un tiro Y es súper Súper A mí me parece El mejor Dentro de Encounters Dentro de la De la saga Legendary Encounters Creo que es el mejor De largo Así que nada Te has puesto en grande Venga Que seguimos Seguimos con el siguiente Este yo creo Que poco hay que hablar Porque la gente ya sabe Que es un pepino Brutal Y nos vamos Con otro Dead Building Que este no es tan conocido Es un juego Ya un poco más antiguo Yo lo conseguí Pues creo que No de segunda mano Pero si en una tienda De estas ya En la zona En la zona De saldos Pero que esté ahí No quiere decir Que no sea un buen juego Es un juego Que bueno En la mecánica así De vampiros Y hombres Lobos Un poco así El lore Es que el sol Se ha retirado de la tierra Y ha pasado Poco más de una semana Desde que el último Indicio de luz Brilló en el horizonte Empieza el caos Y todo esto Y la gente Teme por su existencia Mientras científicos Luchan por explicar Este fenómeno Entonces llegan A un montón De criaturas De pesadillas Son las que salen A la luz Vampiros Hombre Lobos Y Ghouls Comienzan A aparecer Por todo el mundo Entonces tiene Es un juego Que tiene bastante Fantasias de expansiones Desde la Anochecer Blown Country La Guerra Más Fría Dark Reyes Y Cielos del Este O sea que hay unas cuantas Yo solamente tengo el core Y bueno Pues como característica Es que En el core Se lanza con 12 mazos O sea Con mazos iniciales Para 5 jugadores Con 12 cartas Cada mazo inicial Y luego hay 24 cartas Distintas Que hay 7 copias De cada una Para hacer mazos Es más al estilo Dominion Son como mazos Ya predefinidos Lo que es el tema Del mercado No es como Los deck building Más modernos Que salen Diferentes Dejes X Al principio Sí Tú te coges Tu mazo original Y luego al principio Haces como una especie De draft Y coges dos cartas De la escuela De tanto Quore De todos estos Que hacían eso Tienes 10.000 minimazos Eliges 10 Y juegas con eso Si haces una especie De minicomo Entre ellos Que tienes que aprender A jugar En la partida esa Porque si no te comen Pero yo este Tengo una aplicación Pero no me enteraba De cómo funcionaba Mira dice los topillos Que han probado ellos El Armata Strigoy Que es de También creo De hombres lobo Y demás Este salió Por Pegasus Spie Y lo han probado Con expansión Y dice que estaba Muy curiosete Y yo este año En ese estudio A punto de cogerme Uno que se llama Etting Que es un Un juego De luchas De De diferentes Facciones Así tipo Hombres lobos Y demás Que es en modo Escaramuza Pero no lleva miniaturas Son Con cartas Y tenía una pinta Muy buena Lo que pasa es que estaba En la tienda esta Que era tan cara De De juegos americanos Y al final Pase Pero bueno Venga seguimos Con este Que te gusta Y lo tienes Cabrón Lo tienes Y yo no Y no quiero probarlo Porque si que me va a gustar Y no quiero gastarme 200 euros En un juego De hace 20 años 200 Ah Que más quisieras Estos 200 Yo creo que después La última vez Que lo vi a un precio Así medianamente Pagable Eran esos 200 euros A mí me costó 220 y pico Con los portes En su momento Pero no me importa Estar largo Ya, ya lo sé Estoy loco Es que le he dicho A mi mujer Mira El día que me muera Lo primero que haces Que tienes que hacer Es poner ese juego En el hilo de venta Por 200 Y me pagas El pico Mucha madera Para taparte Se necesita No sé yo Si te paga el entierro Bueno También le he dicho Métemelo en la tumba Para que se jodan Eso también No es mala opción Bueno ¿Qué nos puedes decir de este? Porque yo no lo he querido probar Me niego Este es un desbuilding Con personajes ocultos Que se hace bola En la primera aplicación Pero cuando juegas Un par de veces Tres Es brutal A mí me gusta mucho Lo he explicado mil veces Y lo volveré a explicar Lo tengo todo maquetado Y es un juegazo Te tiene que gustar Claro Es mecánicas ocultas Los roles ocultos Y de building Vas haciéndote Un mazo poderoso O no Consiguiendo ciudades De la tierra Y matando Primigenios O Cuidándolos Dice Danco El trango ¿Diferencias con la nueva versión? Pues la diferencia Es que la antigua versión Era una buena versión Y la nueva versión Lo estropeó Y no se me dio Yo no digo Que la nueva versión Sea mala Sentidamente Digo que Es que ha quitado Unas mecánicas Para hacerla muy light Entonces La nueva versión La quieres jugar Si es la única que ha jugado Pues juegala Y si te gusta Pues juegala Pero en el momento De coger la vieja Y te la pongas en la mesa Vas a coger la vieja Y te vas a tirar por la ventana Al río Sin pensarlo Sin pensarlo A la estantería De guerra de mitos Next Es otro juego Sí Fantastic Javi Correctamente Es como si Coges El Estudio Inameral Le quitas Cuatro mecánicas El tablero precioso Y Haces una especie De De amarga Más extraña De basura Seguimos con otro juego Que Que bueno Que Que nadie daba un duro por él Y que se ha convertido En un juego de culto También dentro de Los Deck Billy Es un juego de los hermanos Fixelius Que en principio Se lo colocaron a maldito Y que al final Salió victorioso Salió victorioso Y que Que vendió muy bien Y que Que es un juego bastante bueno A pesar De este arte Atroz Porque esto Esto es una Esto es dolor Para los ojos Pues es decir Ojalá tuviese este arte En el que jugamos ayer De Fister Madre mía En serio Tan malo es el de Fister De arte Digo Es naif Vamos a Cien por cien Este a mi no me molestó Me lo compré Pero no llegué a jugarlo Lo vendí sin jugarlo Porque no había No Decían que Tiene un solitario bueno Que otro día lo vi Jugar en solitario Y Bueno No me ha repito El solitario El solitario Es bestial De hecho Yo lo he visto jugar De hecho Edco 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 tiene un vídeo Jugando al solitario De este Y tengo que decir Que si a la gente No le agrada este arte En BSK Tenéis Ediciones alternativas Para cambiar el arte Fantástico Javi Creo que tú tenías Alguna ¿Verdad? Esta por aquí Él tenía alguna Sí Pues nada Pues eso After the Virus Juegazo Y ahora nos vamos Ya en los últimos Creo que son Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis juegos Son juegos de terror Pero son juegos que todavía No se pueden adquirir O por lo menos No se pueden adquirir En castellano Y que irán saliendo En los próximos meses Pero bueno Pues aprovechando un poquito También Todo este tema De Halloween Pues los he querido traer Y el primero Es mi ansiado The Hunger De Richard Galfield Que tengo unas ganas De tenerlo Que lo vimos ahí en Essen Y yo es que me moría Me moría por llevar Y agarramplar con la caja Y salir corriendo Yo le decía a Javi Y a George en Essen Que George y yo Nos poníamos a hacernos Una pelea ahí Nos dábamos de hostias Y Javi lo cogía Y mientras Javi lo cogía Y salía corriendo Pero no, no cuajo No cuajo Bueno, al final Es un juego Que es una carrera Es un deck building De vampiros Que tienen que salir A cazar De noche Y es una carrera Por la salida del sol Tienen que cazar Lo máximo posible Durante la noche Antes de que llegue La mañana Y bueno Tienes que optimizar El mazo de cartas Para ir cazando Los humanos Y ganando puntos de victoria Ir cumpliendo Misiones secretas Y finalmente Adquirir una rosa Y regresar al casillo Antes de que amanezca Así que bueno Pues eso Un deck building Que contablero Que pretende Ser algo Muy en la línea Por de los clans Y demás Que ya nos ha traído Esta editorial Renegade El Amelia Secret Que hablábamos antes De las noticias Que ya va a salir Ha sido anunciado Por Gen X Games Y este yo creo Que es un juego Muy novedoso Por el tema De que utiliza La aplicación Y mete ahí Un rollito Muy De scavy run En tu propia casa En pie Almera en el chat En pie En serio Don Almera No vamos a sacar El Halloween Vamos a sacar Hola amigos Afeitados No hemos aguantado Alberto A mi la gente Me llamaba señor mayor No Yo tengo que quitarme Ahora A ver si cuando Porque se me infecta La piel A mi me salen también Lo podéis ver aquí Me salen marquitas Lo paso mal Entonces tengo que afeitarme Afeitarme Higienizar Javi decía Que no lo quería Porque le da miedo A él le da miedo El otro día vi También en la P Creo que fue Cómo se ponía Y es poner un montón De losetas Por la casa Losetas de este tamaño Si si son grandes Y se tienen que Estanerar con el móvil Y las ves Y de repente Te sale algo En el puto móvil Un susto Y yo Mis cojones Yo no hago eso Pues se tiene que morar Hugo John Ya ya Saca la niña De la curva La niña de la curva Mirándote en una esquina Pues ya esa esquina De tu casa Ya no es la misma Para siempre Que una jugaría En casa de otro Como tienes que ponerla A lo mejor Dicen que pongas Que pongas la tarjeta En un cuadro Que la pongas En un espejo En una pared Imagínate que la pared Te sale así en 3D Sabes Pero que debajo De una mesa Imagínate Que te crees Con un móvil Debajo de la mesa La niña Y mirándote Diciendo Dame un bocadillo Por favor No En mi casa no En la de otro Lo que quieras Pero en mi casa no Porque yo me la voy a imaginar La realidad aumentada Mola mucho Yo cuando me puse Con la aplicación de Google Al Baby Yoda Correteando por el pasillo De mi casa Me hizo mucha ilusión Y ver a la niña De por ejemplo De la película Esta de De los japoneses ¿Cómo se llamaba? La de Día Y una de esas Verla salir O la del pozo O esa El de Rín O la de Rín Salir de ahí Debajo de la mesa Pues tiene que molar Tío Sí Almera Pero en casa de otro No en la nuestra En casa de otro Que se lo prepare Javi Ni a Dice Ana Que ya se disfraza Y todo Para jugarlo Menuda loca Bueno A ver Que dejo aquí el comentario Espera Que quito Pongo Esto es mucho lío Horrified American Monster Antes hemos hablado De Horrified Con los tradicionales Con los monstruos tradicionales De la Universal Y aquí ahora Esta nueva edición Que está a punto De salir En Estados Unidos Si no la ha hecho ya Que viene con los Juegos Con los monstruos Típicos De allí De Estados Unidos Concretamente sale Bigfoot El hombre polilla Mothman El diablo de Jersey El chupacabras El banshee Y el Ozark Howler La lechuza de Ozark Y bueno Pues eso Los típicos Los típicos Monstruos De la leyenda Urbana americana De toda la vida Este tendrá Mucho más éxito allí Por supuesto Pero si es tan bueno Como el Horrified Original Yo Si lo editan en castellano Tendré los dos Si no Yo sigo tentado Si no lo trae Ravesburger Sigo tentado A pedirlo A pedirlo en inglés Porque tampoco es que tenga Una dependencia Al idioma bruta Y seguimos también Con la editorial De Renegade Que este creo que A Alberto Le llamó bastante La atención Cuando lo vio Lo sacamos en un programa Y le puso ojitos A Alberto Y es este My Father's Work Que bueno Pues es un juego En el cual Los jugadores Son científicos locos Que van a competir Por una página Del diario De su padre Y una gran propiedad Para realizar Sus monstruosos Experimentos O sea Es como si Fueran unos Eh Eh Si no te Frankestein Doctor es Frankestein Vale Que van a tener Que experimentar Para Para conseguir Hacer también El monstruo De Frankestein Perfecto Y poder conseguir La herencia familiar Eh Este salió Por Kickstarter Y yo creo que también Ya queda poco Para que llegue a mecenas Y que llegue En formato retail Así que bueno Por eso también Lo quería Lo quería tener aquí Y seguimos Con este Final Girl Que Que bueno Que es un juego Que como dice La Como dice el título Ese está ambientado En las típicas Películas de terror De serie B Americano Y que lo importante Pero ¿No lo ha cancelado Este? ¿El juego? Si No Que yo sepa No Vale No se si me dijo Javi O alguien No se si es verdad Mentira Que este juego Uno de los autores Mató a su mujer ¿En serio? Uh Creo Es que igual Me estoy metiendo En el castón Muy gordo Encima viene Con leyenda Con leyenda No O sea Que el tío Si 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 Que el tío hizo Uh Entonces hay movida No se si sigue Por el propio Morbo A lo mejor Lo ha cancelado Porque claro La gente lo va a pillar Solo por la tontería Esa ¿Me entiendes? Bueno tontería Con todo el respeto A las mujeres Que de verdad Que es una putada ¿No? Pero Pero Creo que tú No sé si esto va cancelado No es leyenda Es verdad No sé si se olvidó O mató a la mujer O algo así No es leyenda Dice bastante Javi O sea Que pasó de verdad O sea Que tiene Tiene peliculita Por detrás El juego este ¿Vale? Habría que Habría que mirarlo bien Javi Sé que Le gustan mucho Estos juegos Porque es de los mismos De los Stage Negociator Y creo que tiene Una mecánica parecida Y Y estaba Javi Dentro De Geekstarter Seguro Aquí por ejemplo Estoy leyendo un poco En cosas de la BGG Dicen que Se perdieron la campaña De Geekstarter Y pregunta Si hay alguna forma De obtener Resalda del juego Dice Que Que Se podría A través de alguna Tienda Virtual y demás O sea Que yo creo que sí Y que se espera Al primer trimestre De 2022 Que sí Que dicen Se lanzará La segunda temporada O sea Que yo creo que sí Dicen en el chat Que han quitado Las del autor Ese ya está Entonces bueno A la mujer y la suegra En serio no En serio Estoy a estroleo ¿No? Estoy a estroleo No creo Yo creo Que se lo está poniendo Y además No es un tema Para trolear Yo creo que Puede que haya sido Entonces Tiene mierda Detrás Y no mola Eso ya Pues yo lo desconocía Porque sé que Este es el típico juego Que salió por Geekstarter Y no sabía muy bien Que venía Con todo este Con todo este tema Detrás Y por último Tengo calentito La serie de Lock and Kick Que acabé de ver ayer La segunda temporada Y me tiene Totalmente Yo no he visto La segunda temporada Pero la primera Me la he bebido Como si fuese Aguachirri La segunda Esta ahora mismo Es la serie favorita De mi chica Y yo ayer He terminado La segunda temporada Y quería más Quería más Quería más Quería más Y justamente he visto Coño Un juego de Lock and Kick Y yo he probado Un juego de Lock and Kick De Kriptozoi Que lamentablemente No se reedita Pero este Pero este va a salir Este va a salir En principio A pesar de que La editorial IDW Ha cerrado Pero parece ser Que este sí Que está previsto De que salga Porque estaba ya En impresión Y demás Y bueno Pues el típico Juego Que es una carrera Para encontrar A todos los traidores De Keyhouse Este me gustaría Me gustaría Hacerme una copia Hablando de De lucificación De los juegos Después de verme La serie Estuve buscando Las llaves En internet A ver si Aquí las hace Quería sobre todo La de la cabeza Y todas Hacen tres Tío Me gustaría Que las hiciese Alguien Aunque fuesen caras La de la cabeza La tendría Tío La tendría En casa Tío Espérame Que te voy a Te voy a mirar No, no Si ya lo miré Hacen unas copias Pero son Son planas La de la cabeza Si es plana Pero hay otras Que no La de la cabeza Es la que más me gusta Entonces Y hay versiones Deluxe Que cuestan una pasta 39-40 euros O más Y Son iguales Yo es que quiero Una réplica Exacta Son bastante parecidas En el En el En la Mira La de la cabeza Es plana Tío La de la cabeza Sí Entonces no me gusta Eso Pero la llave La llave Omega Está muy lograda Y esta sí Tiene relieve Y tendrían que hacer La pulsera Con la de La de todos Los sitios Que hay una pulsera La llave Al principio Es una pulsera Y te la lleve Dentro Mira la llave La llave Ángel Esta sale en la Segunda temporada No te quiero Hacer spoiler No Es igual Mira la llave Cadena La llave cadena También es de la Segunda temporada Bueno esta Está muy bien Tío Esta Esta está muy bien hecha Hay alguna Que está en regular Porque son Esta es la de todos Los sitios Uy pues hay un montón Madre mía La jarca La llave TNT La llave Alfa No no Están Están muy logradas Así que La llave cabeza No está en tres dimensiones No A ver esa otra Hay una llave cabeza Ahí Abajo No no Abajo Abajo Debajo De la chica De jersey negro Esta No Te voy a ir Es plana Es que claro Te cuenta que la llave cabeza Que sale en la serie Es como en tres dimensiones Y tiene mucho No Y en el Y creo que en el En el cómic también es En internet Me lo tengo que volver a leer Porque me lo regaló Javi Por mi cumpleaños Javi y Al Me lo regalaron No sé Si alguien más Pues se puso pasta A varias personas Para comprármelo Y lo tengo A medio leer También Dice aquí Dice aquí Che Mispel Que se puede utilizar Para el Ederfield Yo me las cogí Las premium de Ederfield Por cierto Ederfield que ya está El barco Camino del canal de Suez Que he entrado esta mañana A ver el tracking Y ya está enfilando El canal de Suez Así que lo tenemos Ya aquí Dentro de poquito Bueno dentro de poquito Relativamente poquito Mira pregunta aquí Lord Topi ¿Dónde queda el reto De Javi Legazi con Giralde? Estamos esperando La obra de arte Vale pues A ver En principio Habíamos quedado Para septiembre Pero con todo el tema De ESEN y demás Pues no sé En qué habrá quedado Javi que es el que Iba a los comentarios Con él Mañana sí que os puedo Adelantar Que tendremos A Chus De Perro Loco Que va a venir A hablarnos del Tolos Un juegazo abstracto Que va a sacar La editorial Y luego Vamos a tener también Unos invitados Que tienen actualmente Un juego En Berkami Bueno un juego Son tres jueguitos pequeños Y mañana vendrán A hablarnos De él Así que mañana No os lo perdáis Que estaremos aquí Bueno pues con nuevos juegos Vendrá Manuel también Y estaremos aquí Con el señor Almera Y con Como os he dicho Con Chus De Perro Loco Un poquito De Lusificación Para terminar Sí por favor Eso Nunca puede faltar Estamos en las cositas De George Así que nada Hoy traigo poco Porque bueno Al final era una lista Bastante amplia Y digo Pero Como estoy buscando Minis para El insondable Pues mira Vamos a ver Que me saca Ah por cierto Que no hemos hablado Del insondable Hago la gran campaña Publicitaria En redes sociales Del insondable No lo meto en la lista Y ya se me piraba Bueno por deciros Que aquí tenemos A un A un fan De Galáctica A ti te gusta mucho El Galáctica Yo le he quemado El insondable no Pero lo tengo en casa Lo estoy enfundando El otro día Y al enfundarlo Vi las cartas Que trae Y trae Las típicas De Galáctica Los seis Mazitos De colores Para robar Para hacer las votaciones Las Eventos Los Los eventos Que aquí lo llaman Mazo de mitos Como Pasan todos Los Arcan Objetos Que no sé Cómo funcionarán Porque eso me parece Que en Galáctica No había objetos Sí bueno Los objetos Son los equipas Los equipas Son como las mejoras De personaje Bueno pues El otro día Lo probé A A cinco Si mal no recuerdo Estuvimos aquí En mi casa Jugando Pues Iñaki Son4Web Javi Pablo Playeras Y Sergio Que estenderon Generación X Y estuvimos aquí Dale que te pego Y tuvimos la buena suerte De que Tanto a Iñaki Que era el capitán Del barco Como yo Que era la polizonte Nos tocó Nos tocó ser Profundos No Híbridos Y salimos Los dos híbridos Al principio De la partida Con la buena suerte Además De que Uno de ellos Era el capitán ¿Qué hizo? Pues que la partida Si ya está Bastante favorable Para los híbridos Que yo creo De momento La única pega Que le he podido Ver al juego Tras una partida O sea Que a lo mejor Viendo más partidas A lo mejor No es tan fácil Que ganen los Los híbridos Pero sí que es cierto Que en el Galáctica No era tan No era tan fácil Que ganaran De hecho Las partidas Que juega Galáctica Solía ganar La humanidad Los humanos Y aquí yo lo veo Más balanceado Para los Para los híbridos De momento Y sin más expansiones Quiero jugarle Más partidas Y ver lo que pasa Y bueno Yo me lo pasé muy bien A mí me gusta más Ser traidor Que ser Que ser humano Porque al final Si eres humano Te limitas a jugar Un cooperativo Pero si eres traidor Juegas mucho más Hombre Es un cooperativo Sabiendo que hay por ahí Un señor malvado Un hijo de puta Que te puede joder Y si juegas bien Es la risa Porque cuando Tenga Galáctica Una carta roja Cuando No debe Diciendo O dos Ya no es el mazo El mazo random Ya es Hay alguien ahí Metiéndola Que se ha equivocado Sí Mis cojones Se ha equivocado No Lo que hay que saber Muy bien Cuando A la hora de hacer Las votaciones Cuando soltar Esa carta Yo utilicé Un perfil bajo Y lo que intentaba Era pasar desapercibido Y en las Las pruebas Pues si tenía Cartas de valor 4 De valor 5 En vez de meter esas Pues metía Metía cartas de 1 Decía Sí, sí Yo voy a poner libros Toma Toma libros Dos cartas de libro Y metía dos unos Y a lo mejor tenía dos cuatros En mano Pero claro Yo intentaba ir con ese perfil bajo Para que vieran Que yo estaba apoyando Pero tampoco Y muchas de las pruebas No salieron Gracias a no meter Cartas altas Y enseguida Sí que me di cuenta Que uno de los compañeros Era O dudaba mucho De él Porque Que el capitán de barco No hiciera nada más Que subir cartas De avance de barco De dos Cuando hay muchas De cuatro y de tres Pues sonaba un poco extraño Y también Conocieron Es que la otra es peor Es que la otra Tiene un coste muy malo No es bueno No es bueno Y tal Entonces bueno Ya me empecé un poco A sospechar Y yo En cuanto pasamos La mitad del viaje En el Galáctica No recuerdo si era 8 El número de los saltos En esto es un viaje De 12 ¿Vale? Entonces cuando llegamos a 6 Se reparte una carta más Como pasaba en Galáctica Una carta más Para ver si eres humano O traidor Y a lo mejor puede darse el caso Que al principio fueras humano Y recibes un traidor En este caso ya digo Que no era así Porque los dos traidores Se repartieron al principio De la partida Y bueno pues Yo en el momento Que pasó eso En el tablero Estaba bastante infestado De profundos Estaba el padre Dagón Y la madre Hidra Estaban fuera también Atacando el barco Y dije yo Este es el momento Vamos a intentar Hacernos fuertes aquí Con todas estas miniaturas Atacando el Atlántica Me parece que se llama El barco Y ahí llegué Y dije pum Y cometí un error Y es que En este juego Te permite Es una acción La que gastas Para revelarte Y claro Lo ideal es jugar Una acción normal Como humano Y luego Una segunda acción Para revelarte Porque cada personaje Tiene una acción especial De revelarse Como traidor Entonces Lo ideal hubiera sido Que me hubieran movido A una de las zonas De los camarotes Donde estaba Algún humano Y hacer la acción De revelarte Porque hubieran beneficiado Mucho más A los profundos Yo bueno Pues eso era la primera partida Y ahí cometí Un pequeño error Y luego Sí que enseguida Opté por descartarme De todo mi mazo Que te dan esa opción Descartar todo El mazo tuyo De cartas Que son un poco Bueno Pues todas las Las diferentes Pues como pasa En la mayoría De los juegos De Arkham Files Son los diferentes Stats De negociación Fortaleza Sabiduría Y demás Bueno Pues yo me las descarté Y me cogí Te dan la opción De cambiar Las que tú quieras Yo ya os digo Me quité todas Y me cogí Todas de mazo De traición Que son Un mazo Con un icono negro Que trae como Una especie de puñal Y la verdad Que me salió muy bien Porque robé Muchísimas cartas De robar comida ¿Qué ocurre? La La manera de ganar Una de las maneras De ganar el juego Que tienen los profundos Es que uno de los Medidores Al igual que pasaba En Galáctica Uno de los medidores Del barco Llega cero Y palma Llega cero Y eso es Entonces En comida Estaban bastante escasos Porque habían Ido malgastándola Durante el viaje Yo no veo Una serie de cartas Que si yo me encontraba Al principio De mi turno En la cocina Usaba esa carta Y les bajaba Uno de comida Tuve la suerte De hacérselo una vez Luego ya Empezaron a oler La tostada Y cada turno Me mandaban A la enfermería O al calabozo Decir que también Tiene una diferencia Con Galáctica Aquí Que en el calabozo Te puedes salir Fácilmente Con 12 cartas O sea Con 12 cartas Con valor 12 En las cartas Tú coges Descartas Cartas por valor de 12 Mira aquí está Mi compañero profundo ¡Cocinos al poder! Ni se lo vieron venir Bueno El caso es que Tú descartas Cartas por valor de 12 Y te piras del calabozo Entonces es bastante sencillo De salir Aunque te metan Pero claro Yo no podía cumplir La premisa De empezar Mi turno En la cocina Y al final Bueno Pues por una Una estrategia De Bueno una estrategia En la fase de mitos Un mito que salió Pues les hacía perder Obligatoriamente Una de comida Y acabamos así La partida Así que bueno Pues a mí me pareció Muy divertido Me gusta mucho Y a mí me llama Aunque soy muy fan De Galáctica Y me he visto la serie Pero me llama mucho más La estética La estética Que le han dado Galáctica tuvo su momento Yo creo que Hay una generación De jugones Que hemos visto la serie Por jugar una partida De Galáctica Para enterarnos De que cojones No la hemos metido En una semana entera Todas las temporadas Y Galáctica Está muy bien Pero Pasó su tiempo Yo creo que Bueno Yo la Nunca la he tenido yo La tengo Con un grupo De mis amigos De toda la vida La compramos Entre todos Y tal Porque en el momento Cuando comprábamos Otros juegos Y luego se la compré Almera muy barata Y se la vendía A Fantastijano A Fantastijami A Fran A Fran Y no me arrepiento Es que no Prefiero tener En el insondable Está más chulo No sé si pinta Las minis Ya veremos Mira yo he visto Mientras las de Calvo De Calvo Espósito Que él es muy fan De Galáctica Yo de hecho Mi partida de Galáctica Fue con él Y la verdad Que sí que es cierto Que el tema De los grupos En los roles ocultos Hace muchísimo Calvo que es muy fan De los juegos De roles ocultos Yo la partida Esa de Galáctica La recuerdo Con Clint Barton De Beast Lúdica Con Javi Legacy Y quién más estaba Estaba la chica De Calvo también Carol Y no recuerdo más Fue en una grecas Y estuvimos Pues cuatro horas Una tarde de cuatro horas Con todas las expansiones A full Y guardo un recuerdo Espectacular de la partida Pero claro Sí que es cierto Que el insondable Lo hemos jugado Solamente Con el core Con lo que hay hasta ahora Y hay que darle Más partidas A mí me gustó Fue una experiencia buena En los dos casos Pero sí que es cierto Que claro Aquella partida de Galáctica La recuerdo Con mucha Con mucha De manera Muy entrañable Porque bueno Pues Calvo roleó Muchísimo la partida Nos traicionó Nos puteó Nos hizo de todo Y eso al final Me mola mucho Yo lo jugaba Con un grupo Mi primer grupo De juegos de rol Lo pillamos Y ahí había insultos Puñaladas De todo Lo que pasa es que Compramos la expansión Y la expansión Le metía ahí un girito Que no nos gustó mucho ¿Amanecer? Sí A mí me gusta jugar Con el Galáctica Con el Pegasus Y con la El tablero De la De los Zilón Que te vas metiendo Aparte Y luego aparecen Todos de repente Y tal En vez de que te vayas siguiendo ¿Sabes cuál te digo? Un tablero guardado Que viene con Había que elegir Las expansiones Yo El juego base Con Pegasus Para que le meta Más sitios Que hacen más cosas La nave La nave adicional La que pilotaba El hijo de Adama ¿No? No Eso La pilotaba Una capitana Que estaba toda loca Era muy nazi Era de las Los capítulos Que se llamaban Razor Que es navaja Y esos capítulos A mí me gustaron mucho Porque la tía estaba muy loca Y Cara a Starbuck La rubia No, no, no Era una tía morena La capitana de Pegasus Que estaba fatal De los suyos No caigo ya Bueno, es que hace ya tiempo Que vi las De hecho No sé si os acordáis Pero hubo una Hubo una Una serie primera De Galáctica En la que Una película Starbuck Starbuck era Templeton Peck El famoso Fénix del equipo Luego pasó a ser Cara a Starbuck La chiquita Hasta que salía En 24 Y demás Pero en la Original de Galáctica Starbuck El teniente Starbuck era Con el perro ese Extraño Sí, pero eso era La precuela O sea La primera serie De exposición De Instagram De Dick Dice Fantastic Javi ¡Gracias!